Cámara ¿Qué hizo mi gente bonita? Mi gente bonita, fino Hacen los peques ¿Por ahí? No, pero... Ah, ok, simplemente se va a ver de espalda y las personas Este es un plano que vamos a hacer después hacemos otro desde el que es lácteo Y cuando el otro no se acerque tú te levantas y tú también te acerques Tú vas a estar en esta posición Sonido ¿Grabando? Proyecto 3, escena 1, plano 2, toma 1 Te vas a dar 4 veces así Sí, sí, sí Tiene que estar aquí un lado por aquí para que se oigan las bases Claro, Anthony No te vas a trancar Toda vez se me traje en el aire Yo llevo aquí Ya te estaba mirando Escuché que trancas La observo y yo me quedo quieto aquí Claro, yo me quedo aquí Yo la veo a ella Porque ella está trayendo al doctor Cuando alguien le tiene sacada Estamos haciendo lo necesario ¿Podemos entrar a verla, doctor? Puede entrar a verla, mi hija La que está final No, pero yo me imaginé que se puede fingir Aquí tengo el plano ¿Están bien las luces? Sí, están bien Ok Acción Acción Primero vamos a hacer una de partida aquí Y después nos va a ir Ok, 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 ok Ahí, ¿qué te pones? Me tiró Es que la idea era que para llegar Oferrar y quitar con la situación ¿Tú quieres hacer algo? Claro Bueno, vamos a hacer algo Para desportar y Dale ¿Has tomado otra toma? Ay, no, no, no ¿Otra? Sí, otra Otra, otra Otra toma Trabajando Si lo puedes hacer un poquito más rápido Tome, María, tu cámara No, pero había sufrido el policía ahí Está bravo el policía Lo dejo ahorita y me ha traído el sur Sí, yo vi Quedó ¿Quieres verlo? Uno Dos Tres Tres Otra Tres Tres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.